Andas corriendo el rumor de que te vieron por ahí Feliz No es por presumir mi amor pero me va mejor a mí, sin ti Y no sé cómo terminarte, de mi cabeza borrarte No sé cómo decirle a mi mamá que por amor su hijo es un desastre El bormón no quiere cobrarme, nadie sabe consolarme Salgo a la calle y ni sé dónde voy amor Si la vida nos cruzó y nos separó, fuiste mi reina y te deseo lo mejor Si con otro encontraste más calor, te juro mami no te guardo rencor Te juro mami Ay, fucks mami sé que she don't give a fuck Mami más, también no quiere cash a mí, eso me pone mal, no puedo comprar ni un besito No es fácil tener el corazoncito frágil Soy muy sensible, ya lo sé, fuck it No, 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 no Ando bien pedo a la verga compa, de arriba No sé cómo terminarte, de mi cabeza borrarte No sé cómo decirle a mi mamá que por amor su hijo es un desastre El bormón no quiere cobrarme, nadie sabe consolarme Salgo a la calle y ni sé dónde voy amor Si la vida nos cruzó y nos separó, fuiste mi reina y te deseo lo mejor Si con otro encontraste más calor, te juro mami no te guardo rencor Te juro mami no te guardo rencor